Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melado y el vela baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba en Cali mirar. Se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. A fin en pie las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita mire vea, pose la feria para que vea. Oita mire vea, si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Si va usted a huachito, la panza bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspado y cuento acabado. Oita mire vea, pose la feria para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pido una botella, pido una caneca, que mi Cali vea, la gente respeta. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío. Quede ese quietico, ya está amanecido y después descansé, váyase pa' panse. Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita mire vea, pose la feria para que vea. ¡Suscríbete al canal! Oita mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita mire vea, pose la feria para que vea. ¡Qué, qué, 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 qué! Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré. Después que pasa la feria, la rumba sigue como es. Así queda demostrado, y aquí queda comprobado. Que las mujeres de Cali tienen sabrosura. ¡San, san! Porque mueven la cintura. Las mujeres de Cali tienen sabrosura. ¡San, san! Porque mueven la cintura. ¡San! 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 Gracias.